¿Qué crees que te puede causar más problemas? ¿Dar tu opinión o no dar tu opinión? En cualquiera de los casos se puede armar tremendo conflicto y es precisamente lo que le está pasando a Marta Figueroa. Parece ser que esta conductora ya tiene sus días contados en la empresa de San Ángel y por esta misma razón dicen que anda besándole los pies a Patti Chapoy. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Gracias a la productora Magda Rodríguez, la periodista y conductora Marta Figueroa pudo conservar su plaza en el matutino hoy. Lamentablemente la productora perdió la vida y parece que ahora será Marta la que pierda su trabajo. Entre los pasillos de la empresa de San Ángel se asegura que la conductora tiene la sangre tan pesada que ni sus propios compañeros la soportan. Ellos aseguran que es una total entrometida, ya que incluso ha hablado mal de ellos cuando ha tenido la oportunidad. Por esta misma razón Marta Figueroa se quedó alejada de la farándula, hasta que Magda Rodríguez digamos que la rescató. Las conductoras estrellas Galilea Montijo y Andrea Legarreta no la querían en este matutino, pero debido a la gracia y obra de Magda Rodríguez, Marta Figueroa se quedó sí o sí. Las cosas claro que se complicaron cuando Magda Rodríguez partió de este mundo y a pesar de que su hermana Andrea Rodríguez se quedó al mando del show, lo cierto es que a ella tampoco le agradaba mucho que esta conductora estuviera en el matutino. Para ese entonces la estancia de Marta Figueroa en hoy ya colgaba de un hilo y pudimos notar que ella se salvó de la primera gran ola de despidos que organizó la nueva responsable del programa. Pero si bien en ese momento la logró librar, ella se quedó muy intranquila y con justa razón, ya que ahora definitivamente sí metió la pata y muy gacho. Antes de esto ella se tuvo que tragar su orgullo y participó en el programa Lame Botas que Patti Chapoy organizó, festejando los 25 años del programa Ventaneando. Muy pocos creían que Marta Figueroa haría acto de aparición ahí, principalmente porque durante años aseguró que ella no soportaba a Patti Chapoy. La cosa es que Marta Figueroa ya sabía que probablemente la iban a despedir del programa hoy, por lo que se portó bastante la ambiscona con Patti Chapoy para ver si la perdonaba y nuevamente le daba trabajo en TV Azteca. En los pasillos de Televisa le dijeron de todo y ahora la conocen como Martita, la oportunista Figueroa. Varios medios de comunicación hasta la han llamado doble cara, pues aseguran que ella siempre tras bambalinas hablaba muy mal de Patti Chapoy. Pero en serio la gota que derramó el vaso, fue cuando Martita Figueroa comenzó a platicar y dar su opinión sobre la lamentable situación que vivió la youtuber Nat Campos, quien recientemente hizo pública su denuncia, asegurando que Rix, un amigo suyo y también youtuber, arremetió íntimamente en su contra. Figueroa desató el enojo del público al decir con sus propias palabras, el tema sería por qué tienen que tomar, hasta ahogarse y que no se acuerden qué pasó, o qué permitieron y qué no. El tema es no pierdas la conciencia para no llegar a eso. A través de su canal de YouTube Nat Campos había mencionado que el día que Rix arremetió en su contra, ambos estaban bajo la influencia del alcohol, a Marta Figueroa le pareció buena opción, decir que simplemente para que no te pase eso, no debes de tomar y ya. Un día después, ella fue obligada por los ejecutivos de Televisa a ofrecer una disculpa pública, cosa que hizo y a pesar de que ella pensó que ya estaba todo arreglado. Lo cierto es que la realidad está súper alejada de esto, según lo que reveló una fuente muy cercana al programa. Desde las oficinas de los más altos ejecutivos de Televisa, ya se pidió el despido de Marta Figueroa. La situación es que los ejecutivos no quieren despedirla en este mismo momento, porque saben que se generaría un escándalo gigantesco. Además de que no quieren reconocer como empresa públicamente, que en Televisa mantienen a conductores insensibles, y que no están de acuerdo con los tratos que reciben muchas mujeres. Medios de comunicación aseguran que por su bocota y su mala vibra, Marta Figueroa ya está preparando las maletas, hecho que supuestamente ya está confirmado. Lo único que falta saber es cuándo será la fecha exacta, para que Marta Figueroa deje definitivamente la empresa de San Ángel. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.